Vamos a decirles que en acción nacional no utilizamos la política para comprar rotos como otros los hacen. Señora de la niña, la niña es un pago que quiere que usted nos gobierne, porque como mujer y madre sabrá cuidarnos y protegernos. Queremos un futuro mejor y sabemos que usted trabajará para garantizarlo. Ayúdenos a cambiar una lágrima por una sonrisa, un momento de esperanza por un momento de esperanza. Aquí traigo una luz que viene acompañada con los mejores deseos para que Dios la acompañe en su campaña. Con el primer minuto del día jueves 24 de mayo arrancaron oficialmente las campañas electorales para los candidatos a presidentes municipales y diputados locales. En el municipio de Zumpango, Estado de México, fue en el Comité Municipal del Partido Acción Nacional, donde la señora Adelaida Jiménez Padilla presentó a la planilla que le acompañará durante los 39 días que restan para conocer a los ganadores de la contienda electoral. Hoy nosotros nos reunimos a esta hora no para iniciar campaña, sino para continuar y refrendar con orgullo lo que hemos venido haciendo por Zumpango. Para mí es muy importante este inicio, porque sé que estoy rodeada de gente buena, de gente capaz y eficiente. En compañía de un representante por cada sector de la militancia panista, se fueron formando una por una las luces que iluminaron el corazón de la esperanza, que representa el trabajo que ha desempeñado la funcionaria como presidenta del DIF municipal y que hoy pretende hacer extensiva a todo el municipio en caso de ganar la elección. Creo que la gente que está aquí es porque está por gusto, porque creen en usted y yo creo en usted. Y solamente le quiero pedir un favor que siga como ha sido hasta ahorita, que siga apoyando a la gente que lo necesita y que creen en usted. Vamos a decirles a los ciudadanos de nuestro municipio que nuestra carta de presentación no son los propósitos, sino nuestros hechos y los resultados que hemos tenido a lo largo y a través de estos casi tres años de gobierno. La señora Adelaida Jiménez fue electa por la militancia panista en Zumpango, luego de que durante la contienda interna realizada el pasado 15 de abril, se impusiera con 71 votos contra 45 obtenidos por Juan Manuel Navarrete. Contacto informativo, Patricia Valdez Ramírez. Más que nada la gente que ya la conoce, no creo que tenga dudas por quién votar, ¿no?